Hola ¿De dónde salen los niños? Aquí se van multiplicando ¿Me das una línea de metro, por favor? En el metro donde todos vamos a ir en metro Gratuitamente, con telecinar Vamos a poner el metro aquí en Lequeito ¿Vale? ¿Tenéis metro? ¿Mira el metro? Vale, pues atención Despacito Y lo llevan hasta la estación aquella Independiente de que nadie se caiga del metro ¿Vale? ¿Todo el mundo está subiendo al metro? ¿No? ¿O sale? Despacito Y cuando lleguemos al metro bajamos de la estación Todos por la bomba La bomba de bajada Nadie va con la bomba de esquina ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.